Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, dipinto, me blue Felice, estaré en la sol Y volando, volando feliz Sol me encuentro más alto, más alto que el sol Y me extraña en el mundo, salejo del paso de mí Una música dulce, tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, dipinto, me blue Felice, estaré en la sol Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara atrás Y de provisional el viento rápido me llevo Y me traía a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, dipinto, me blue Felice, estaré en la sol Felice, estaré en la sol Me rana, ti amo, inspiro, yo Mi blue, dipinto, me balé, oh, cantaré, oh, cantaré David, tomaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré Gracias por ver el video.